Después de haber podido disfrutar en Wii con títulos como Resident Evil 4, Resident Evil de Umbrella Chronicles o el reciente Resident Evil 0, que aún está por llegar a tierras españolas, la compañía Capcom sigue apostando por esta genial saga en la consola de Nintendo, lanzando ahora una conversión del primer capítulo de la serie, aparecido en el año 1996 en PlayStation. Técnicamente lo primero que hay que destacar es que a buen seguro, viendo estas imágenes del juego, os resultarán muy similares a la de la conversión que ya se hizo de este mismo título en el año 2002 para la plataforma Gamecube, y el motivo es que de hecho se ha reutilizado exactamente su mismo motor para esta nueva adaptación, por lo que las diferencias visuales serán casi inexistentes, e igualmente las novedades incluidas en la historia serán las mismas. No encontrándonos con ninguna innovación de importancia en este apartado. Su argumento ya es de sobra bien conocido por todos. Estamos ante un survival horror en el que casi toda la acción transcurrirá en una terrorífica mansión infectada de zombies y otras criaturas que se han visto afectadas por el peligroso virus T creado por la misteriosa Corporación Umbrella, pudiendo jugarse la aventura desde el punto de vista de dos protagonistas de sexos opuestos, Jill Valentine y Chris Riffel, siendo ambos agentes de élite del grupo STARS. Por su parte y como era de esperar a la hora de jugar, el sistema de control sí se ha adaptado a las posibilidades únicas que nos ofrece el mando de Wii, aprovechándose algunas funciones del sensor de movimiento, aunque quienes lo deseen podrán utilizar un mando clásico o hasta uno de la citada Gamecube. Resident Evil para Wii se lanzará en Japón el próximo 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad y a un precio más económico del habitual, siendo poco probable que de momento vea la luz en Europa, ya que al igual que ocurre con Resident Evil 0, Capcom considera que el título puede carecer del suficiente atractivo para el público occidental, al tratarse únicamente de un remake y no de un juego realmente nuevo. Sin duda una decisión bastante polémica de cara a los usuarios de la consola de Nintendo, más aún teniendo en cuenta que el próximo Resident Evil 5 únicamente será lanzado en Xbox 360 y PlayStation 3. ¡Gracias!